¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Bueno, 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 muy buenas a todos amigos de Amateur ComerCine Yo soy Erodeño, aquí en mi canal de Ficosecine Casualmente, tal vez te he relacionado con los ComerCine También meto los videojuegos y tema del problema personal Pues acaba de salir este trailer, está tremendamente calentito Así que voy a video-reaccionar rápidamente y... ¡Vamos a ello! En los teatros, en los cines ¡Hostia, tío! Me ha recordado mucho... A ver que os lo ponga El estilo, ¿vale? O sea, me ha recordado mucho a eso A Gine Dragons A Warriors, tío Pero muchísimo además O sea, no voy a poder poner la música por el tema copyright Porque con esto, vamos, el copyright ya me salta O sea, con este video ya me salta Pero ya con esto me puede caer un strike, ¿vale? O sea, me recuerda mucho a los diseños, tío ¿Veis? Veis el tema de toda la ropa y eso Y las proporciones Me recuerda muchísimo, tío Pero muchísimo Bueno, temazo, temazo del Warrior We are the Warriors Bueno, el caso Muy chulo Muy estiloso Supongo que será Pues no sé ¿Qué puede ser, tío? A mí ahora mismo Esta lápida Pepe Estaré espeso Pero ahora no me suena ¿Quién es? O sea, no No sé si Si sabéis ¿Quién puede ser? Me lo dejáis en la caja de comentarios Pero digo Tengo que estar espeso Acabo de venir de la calle Pero no 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 pillo ¿Qué puede ser, vale? Pero esta escena es brutal, tío Brutal Es que es hasta Elegante O sea, es muy bonito, tío Como Como si ¿Veis? Como si se Zambullera en la Ciudad Brutal Y es Entra en un universo Y los colores Me encantan O sea Yo no sé Si esto Si me lo preguntáis Yo no creo que tenga que ver Con el UCM, ¿vale? Si me lo preguntáis Lo que quizás Es que si esta película Tiene éxito Igual Si se plantea Meterlo en el UCM Algo así Como en John Justice Que sabéis que lo tengo yo Muy, muy pensado Pero bueno Momento mágico Momento épico Yo creo que estaréis Todos de acuerdo Miles con Peter Parker Con Spiderman Brutal Y bueno Dejadme Lo que pensáis De este trailer Si estará conectado ¿No? Aquí en la caja de comentarios Dale un buen like Que se lo merece Este trailer es brutal Comparte este vídeo Con tus amigos Suscríbete al canal Sabes que vídeo Que vídeo Ja ja Que subo vídeos A cada momento Y que guay Tío Que guay A mí me emociona mucho esto Y que usen las Que usen ya En una película La palabra Spiderverse A mí me motiva mucho Y a ti No No